¿Cómo fue? Vamos a jugar soldadito Soldadito Pero antes quiero ver Mira, Mirna viene bien femenina ahora Mira, es que calzón negro es que anda a la cabana Gran mangudo, carga No, no es mangudo, Rosana Es de esa telita aguadita De una... Dejo de sponies Dejo de sponies ¿Qué, mi amor? Pero mira, ve Mira, Lupita O sea... ¿Qué es lo que te pate? ¿Por qué dije? ¿Qué? De sponies No, de sponies Oíme, pues ¿A quién se le ocurre ponerse un vestido de esos Con un gran... Trasmayo de esos? Sí, tiene que ser algo así Algo así más escotadito Pero es que ese trasmallón Como que es para ellos Es lo que van a poner al mar No, fíjate que no es calzón, calzón Es como medio calzón, tanga, calzón, hilo Deja de estar inventando No tiene nada, pero... Pero por lo menos... Por lo menos, mire Por lo menos siquiera No lo anda un gran mangudo Y le hacía burla a Karen A la pobre Karen ¿Cómo se le acababa por los mangudos que le ponía? Karen, hasta con licra Bueno, yo no me pongo licra Pero hasta con licra se ponía los... Las licras Las otras licras abajo Las mallas Se ponía mallas Y se ponía licra abajo Y vos, Lupita ¿Y vos qué? Vos ahí ¿Te lo hiciste a nada, Lupita? No, no, no te chiste a este gato ¿Y usted tiene gato? Uno, mi mami Yo no tengo gato Y esmeralda Bueno, pero tienen que ahorita Uy, hija ¿Qué? Desde acá se ven los dos melones Yendo de aquí para acá Así vos Uno para abajo Para arriba ¿No? Yo tengo que mirar a esta mujer cuando camina así Ven, 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 ven No, no las tengo aguadas No, yo no digo No, es que la persona... No, esmeralda, le había dicho aguado No, pero es que mira Honestamente Las que se le ven las nalgas así Son las que tienen eso por lados aguados Cuando caminas No, pero no te he dicho eso Yo a la Rosana siempre le he dicho eso De que con las nalgas le dice Ven, ven a uno Porque cada vez que caminas que el ajo no Se te mueven Hay una que te sube más Hay una que te sube y se te baja Yo no tengo Es lógico Pero ella dice Ven, 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 ven Lo expresó malo Lo explicó malo Porque yo me imagino Miren, miren Pensó que le dicen Que ella tenía aguada Y dice Mira el día que fuimos a comprar los melones Mira el día que vino a comprar los melones Mira el día que vino a cambiar Vaya Y... Hombre Ella no olvida Ella no olvida ese día Es que son abusivos Miren, en vez de estar leyendo los melones Mira hasta que agacha Miren Y comienza en este estilo Bien, yo se lo cambié Viendole lo de la esmeralda No Y me hacen en este estilo Apúrese Apúrese Nos vamos Y aquí el hombre viene concertada Oiga Ni ven, sin duda tan siquiera Para que venga Como sale a la calle Mira Y como siento el alto Por loco Sigo por loco ¿Cómo que le miran? Y toda la gente Y toda la gente así Mira Mi página está buena O sea Ni la cara le miran No cajó directamente Y ve Pues sí que le miren Esos grandes monumentos Que tiene Esmeralda Es que tiene Que lo enseñe Nosotros como no tenemos No enseñamos nada ¿Verdad? Para mí es Ay no, si esto pesa Horrible Pesa Ay el señor Entonces se alucinó Con nosotros Y nosotros decimos Bueno yo de por sí ¿Cansa ese Esmeralda? Yo no Yo no sé por qué La gente dice Ay yo quisiera ser chula Yo en mi mente digo yo O sea Pobrecita No sabe Lo que es andar cargando Duele esto de aquí Es verdad Duele esto de aquí Somos afortunadas Nosotras Eso que Allá hay unas 5 libras ¿Usted? Y lo Karen decía Que ella quería Si ella tuviera la oportunidad De se mandara a poner así No Ay no A mí me duele la espalda A mí me duele la espalda Espérate Espérate Ya no he empezado a poner Las rabadillas Porque como ella está echando Talquita Dale Dale Te voy a meter un semillazo Mamón Ah bien Pues así son ya Ya bien puntuditas Porque las de la De la rosana Más rabadita Cállate rubita Te voy a meter un semillazo No No Pero es que Y ella como sabe Ya me la ha mirado La objeción Hemos ido a hacer Una vez No te digo Porque nosotros dormimos En su casa Y cuando dormimos En su casa Nosotros cuando mira Siempre nos dice Espérame un tantito Y luego sale Pero siempre anda Agarrando su voladita Porque dice Proba Pero anda sanido Proba Andas sanido Si Ella tiene por teléfono Y se acuestan Una suamaca Miren que tiene en el cuarto Que hay un tisqueador Virote Mamito Y allí Y en la fila Y eso No Pero hablando De las chiches Ajá 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 No Que la Lupita Te las ha visto Que son paraditas Porque Por eso Eso esperaba yo La explicación De ver cómo Se nota Simple vista No 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 Obsesión Obsesión Yo sé cómo Te las ha visto Rosana ¿Cómo me las ha mirado? Es que es como La Rosana Te pone unos brasiles Bastante grandecitos Y como ¡Cállate a mí mamito! No No Obsesión Obsesión No Bueno Yo sí Yo sí Yo sí le he visto La Rosana Mentira Mentira Yo opino Espérese Espérese Yo opino Que le miran Porque hemos ido a dormir Donde Y había andado Sin brasiles Cuando andaba en la casa Es que yo siempre En la casa No sin sostén Pero cuando te vas Lleguando sus brasiles Grandes Así Se le encuergan Si no me la tengo En la Lupe Pego Con el sentido En esto De aquí 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 Venía A ver No Mira Dele cuidad Dele cuidad A otra Esmeralda No 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 Uno Uno Brome Ya Bajense Uno Agarra La broma Rosana Sí Pero eso es cierto Lo que dice Lupita Es cierto Lo que dice Lupita Queda atrás Porque le estamos Haciendo A la Por más Y así Mira Que decepción Yo toda la vida Ando sin Sostén En mi casa O hay veces Voy a andar Una ¿Cómo le llaman A esto? Pecherito No Esas cosas ¿Cómo se llaman? No Esas cosas Que es como Un salido De baño De esa Anda Y aquí Anda Así A lo público Salida De baño Vamos a jugar Pero no Salida De baño Ah Ah Bata Bata No Es bata Vamos a jugar Sí Vamos a jugar Me quiero jugar Vamos a jugar Al goloso Uy Es la canción Vamos a jugar Salgarito ¿Para quiénes van ahorita? Ustedes no van a jugar Ustedes no van a jugar Ustedes solo se quedan grabando Y Y A ver ¿En qué consiste? Vamos a dibujar aquí unos niños Que le puedo explicar Más o menos Pero no ahí va Aquí Díganlo Yo voy a dibujar Depende de cuántos quieran jugar ¿De cuántos quieran jugar? De diez De diez Cada una Vamos a dibujar Diez niños Por lo menos aquí Así va De acá Cinco acá Cinco acá Ella tiene que dibujar Sus cinco acá De este lado Y sus cinco acá Luego yo marco Y luego Le hago Por lo menos acá Está uno Digamos Vaya Yo voy a marcarse acá Repinto Lo maté Me le dieron la cabeza ¿Sí? Matado Vaya ¿Ya me entendieron? Lo entendieron Yo no ¿Qué entendieron? ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes quieren ir primero? ¿Quiénes quieren ir primero? ¿Ustedes primero entonces? Adelen ustedes Mirna No, ustedes primero El panajero Mirna Comprar pan bueno Donut Peperecha Pan con leche Lo que sea ahí Están haciendo unos niños Dicen Tienen que hacer Soldaditos Ah, soldaditos Cinco a cada lado Ok Ah, son diez entonces Son diez Cinco y cinco Ya tenemos Ya ella tiene sus diez soldados Yo tengo sus diez soldaditos Bueno, ahora Vamos a pedra, papel o tijera ¿Quién comienza el primer tiro? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ello! ¡Ay, tiro muy arriba! No le di, no le di Vamos, vamos Emeralta Ahora usted Haga su ceña ahí ¿Dónde más o menos? Vaya Rosana ¿Quieres a tu peperecha? Ay, qué rico Me encanta la peperecha Enséñame el pan, Mirna ¿Cuál es mi peperecha? Y la peperecha Ah, pues no lleva peperecha No me dio, mire No, no lleva peperecha Te voy a preguntar si lleva peperecha Casi, casi, pero no, mire Tantito le faltó Y ahora tiene que apuntar directamente el punto Sí, ajá Dele, apuesta Hágalo bien Para ver si sí me dio o no me dio Vaya, no me dio Vamos, vamos No lleva, Mirna Yo creo que no Te voy a dar Era del otro lado No Ah, si le pegas ahí al puntito Le ganas Sí, porque quiero ver cuál es Ah, ok Quiero ver No te viva No Esta historia se va a hacer muy vieja Amarra en la bolsa de pan Si no le meten una mosca No, no, no No, no, no No lo sé Pero es de tu pastelito Ay, se me vieron Ah, hoy sí Ya le entendí Ay, me mataron Te mató Sí Pero son diez Mató uno Ajá, mató uno Joder, pero para que maten esos diez No está tan fácil Se mataron a Esmeralda Aunque yo la veo viva, Esmeralda Vamos a comenzar ahorita con estas cinco Luego va Mirna Con la que logra matar a los cinco primeros va Mirna Copiado, Isitalina Copiado Aquí el profesor dándoles clase Sí Así es la mera La irreverencia ¿Cuántas? Tres y tres van Dos Ah Dos y uno Pero hoy sí creo que me mató No No Todavía le faltó casi Vamos Le anduvo Cerquita Vamos a Esmeralda Pero ahí está fácil, chicas Y miren, ahí está el punto, ve Ay, mi mamá La mataron Uno les queda para que maten Tres No, ella lleva tres Ah, y que no dicen que la primera que mate cinco, pues Por eso Por eso, ella lleva uno y yo llevo tres Cállate, mierda La mataste Sí, vamos, vamos Mira Pero ahí ya están casi todas Ah, no te faltan dos, ¿verdad? No, no faltan dos Cinco perritos Tenía mi aguas Se colombiaban Sobre la tela de naranja Los perritos rosas No, un elefante No Los perritos No, no he dicho perritos Te mató Lo hice muy arriba Sí, sí, mira Una patita Llevo tres Ahí se le puede dar donde sea Sí Ahorita sí lo vamos a dejar estéril a esos pobres soldaditos Ahí voy yo No, gente Dios mío Esto no se hace Ya Te maté Sí, me dio Llevo cuatro Pero que no solo cinco iban a matar, pues, chicas Por eso, lleva cuatro Cuatro matados Ah, y vos ¿Cuántos has matado vos, entonces? A vos te falta este ¿No lo has terminado? No A tuya te maté Sí, pues, tenemos cuatro Pues, uno, dos, tres, cuatro Ah, va Sí, dile, Dios Ay, muy abajo Uy, sí No, no, no Le dio en el brazo Vamos, vamos, vamos ¿Me falta viva? Sí, dele, dele Le dio en el brazo Yo sé que usted puede Dele a la esmeralda Dele a la esmeralda Dele a la esmeralda De esto es tu carpintero Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Tenga pulsa y está linda Justo, como el de anoche ¿Qué será? Ay, no Si es malvada en el brazo Ay, solo te dije ¿Quién ganó? La esmeralda Dele 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 Ya, pero eso lo vamos a ver en el próximo video, chicas Ay, se acabó eso Ay, como se atas Pero Te quedaste con ganas de jugar Soldadito No, iba Iba a ir a echarlo Mirna Café quiero Ay, pues Mira, mamá Que te voy a dar rosa De la que Mira, mira Bueno, gente De que los papás de ella Todo a uno Lo hace todo Así que saludos ahí para todos, gente Adiós 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 Adiós